Bueno, elecciones presidenciales en Estados Unidos este año, empiezan a aparecer nuevos candidatos. ¿Cómo nuevos candidatos? O candidatos solapados que están apoyando a uno de los dos principales. ¿Está Donald Trump? ¿Está Biden? ¿Y ya está? No, no. Hubo novedades de últimas horas que ahora Fer va a desarrollar un poco de quién se trata, Kenny West, pero la verdad sorprende a todos y claramente puede perjudicar a uno. En este caso a Joe Biden, el candidato de los demócratas. ¿15 puntos le lleva en este momento a Trump? 15 puntos en las encuestas a un Donald Trump que ya no sabe qué hacer. Ahora salió a decir que el uso de las mascarillas es algo patriótico, increíble, ¿no? Después de renegar contra eso. ¿Es un manotazo de ahogado eso? Sí, yo creo que sí, porque las encuestas le están dando muy mal. Pero bueno, aparece este rapero muy polémico, con un chaleco antibalas, en un mitin, en una reunión en Carolina del Sur, con un discurso contradictorio. La verdad, una cosa que llama mucho la atención y se dice que quiere ser candidato a presidente de los Estados Unidos. Está Fer Arena con nosotros para brindarnos más detalles de este nuevo candidato. ¿Seguís con el pastel de papa de ayer? Tuve que frizarlo. Buen día, ¿cómo les va? Tuve que frizarlo y sí, almorcé, por supuesto. Qué rico que queda, fritado también, ¿eh? También, claro que sí. Acá no llegó nada, reclama el gallego, ¿eh? El jurado Fernández Llorente, si no llegó nada, no puedo calificarlo al pastel. Pero lo tengo frizado, para cuando vaya al canal se lo llevo. Ah, bueno. Ya está. Mirá cómo asumió un puntito. Bien ahí, Fer. Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Ah, los está escuchando atentamente porque la verdad es que Ken West, este rapero marido de Kim Kardashian, pero además hay que decir que es uno de los referentes del hip hop más importantes de la industria musical, que tiene más de 20 premios Grammy, pero que también se ha caracterizado por ser muy polémico por estas mismas cosas que mencionaba Gaby, ¿no? En su primer discurso de campaña, si queremos llamarlo de alguna manera, de lanzamiento de campaña, lo que dijo, entre otras cosas, es que iba a proponer un aumento máximo para evitar los abortos. ¿Y qué es lo que ofrece él a las mujeres? Un millón de dólares a cada mujer para evitar el aborto. Y entonces, claro, después de este discurso, las conclusiones fueron de que se trató de algo totalmente incoherente, ¿no? Porque también, como mencionaba Gaby, apareció con chaleco antibalas, con una leyenda que decía seguridad. Hubo un tiempo también para las lágrimas. Se lo vio como muy fervorizado, porque cuando se mencionó el tema del aborto, contó que él en su momento quiso que Kim Kardashian, su mujer, abortara a una de sus hijas y gritaba desesperadamente, casi mato a mi hija, casi mato a mi hija. Bueno, la verdad es que está siendo uno de los candidatos más, más controvertidos, si es que continúa con su campaña y con su candidatura, porque la lanzó el 4 de julio por Twitter, después hubo rumores de que se iba a bajar y la realidad es que las encuestas señalan que solo tendría el 2% del apoyo de los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, cuando vamos a los números, es algo que realmente es muy bajito. De hecho, hay que decir una cosa, él en su momento, en el año 2018, apoyó y estuvo muy cerca de Donald Trump, fue a la Casa Blanca, se reunió con Donald Trump, se sacó la foto con la gorrita de Donald Trump. Y después dice que no, que no tuvo más contactos con Donald Trump, que se abrió de Donald Trump, pero bueno, esto genera un poco de ruido, porque si arrastra el voto, sobre todo el afroamericano, a quien más perjudica es a Joe Biden, es decir, al opositor a Donald Trump. Entonces, bueno, no se sabe cuánto de esto tiene de locura o cuánto tiene de una intencionalidad empujada por el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Hay alguien que lo apoya, que es nada más y nada menos que Elon Musk, el empresario, el creador de Tesla y de SpaceX, que sí dijo públicamente que Ken West contaba con todo su apoyo. Pero bueno, por supuesto, no alcanza para ganar unas elecciones. Tiene que ver, como dice Gaby, con un trasfondo, con una intención y con una estrategia. O sea, no tanto de él en sí, sino algo más global. Bien. Bien. Siempre en Estados Unidos en repartidos demócratas y republicanos el poder a lo largo de los años, décadas, así que no creo que eso cambie. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Gracias, Gaby, también. Nos estamos yendo. Gracias a ustedes por acompañarnos cada mañana. Que tengan un lindo martes, ¿eh? Ya están Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester para seguir con las noticias en C5N. Muchísimas gracias por estar allí. Será hasta mañana miércoles. Siempre y cuando... Dios quiera.